¿Queréis ver los corazones de Shadow de descomposición con el efecto de Wither? ¿Queréis ver los corazones dorados de Supersonic? Todo eso y mucho más en el vídeo de Gamestreet. Link en la descripción y en el comentario fijado. Venid, porque un nuevo acompañante me va a presentar estos nuevos corazones de Minecraft Hardcore Custom O.P. Full HD, un link mega pro, 100% real, no fake. Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate, porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Y... Hello people, yo os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la modalidad Mortis, dilo tú. Lo diré yo, en la modalidad de corazones super personalizados. Efectivamente, pasamos Minecraft pero con corazones custom. En el caso de hoy buscaremos los de Sonic. Así que antes de nada, Mortis, ¿qué tiene que hacer todo el mundo? Oye, ¿dónde estás? Oye, tío, todo el mundo que suscribís y no me pondré triste. Pero si suscribimos, bueno, contento. Así que todo el mundo dejando su pedazo de rex, suscribiéndose para más vídeos. Muy bien, así me gusta. Por favor, oveja, también diles tú lo que tienen que hacer ahora mismo. Ahora mismo, todo el mundo debería suscribirse. Muy bien. Ah, sí, vale. Entonces es una oveja. Pensaba que eras tú poniendo la voz, pero cuando ha hecho B, ya he confirmado que era ella realmente. No, no soy yo. Ay, Mortis, ¿estás listo? Bueno, veo que no, no estás muy listo, ¿no? ¿Por qué lo dices? Venga, Mortis, ¿estás listo para ir a buscar los corazones custom de Sonic? Sí, por supuesto. Claro, pues para eso lo que tenemos que hacer es buscar a Sonic, tío. Vale, perfecto. Pues busca anillos. Vale, buscamos. Ah, es verdad, claro, sí, si buscamos a... Pero, ¿son para Sonic o para ti? Bueno, depende, no sé, es pronto. Solo ya nos conocimos desde hace cuatro años. Es verdad, deberíamos tener una relación más estable. Venga, venga. Tenemos que encontrar a Sonic lo antes posible. ¿Dónde el diablo se puede meter Sonic? A ver, aquí no hacemos mucho porque Sonic realmente odia el agua. Es prácticamente imposible que nos... Ah, ya lo he visto, está ahí. ¿Qué? ¿Dónde? Ahí, mira. Eh, no, ese no es Sonic, Mortis. ¿Has visto cosas de Sonic, tú? ¿Has visto la peli? Sí. Pues ya está, yo no te invité a ver la peli para que veas. O sea, ahora ahí se piensa que es Sonic. ¿Pero Paramount sabe que Sonic es así ahora? Eh, no, que no es Sonic. Vale, y ese de ahí es Sonic. A ver, escúchame, es imposible. No, eso es un calamar, ¿cómo va a ser Sonic, tío? ¿Y ese de ahí que parece Sonic y viste cómo Sonic... ¿Ese de ahí cómo va a ser Sonic? ¿Qué hace Sonic ahí? ¡Es Sonic, Mortis, está, Mortis, está! ¡Es Sonic, Sonic! Te lo he dicho si me invitaron por algo. Ah, claro, pero ¿qué diablos hace Sonic en el agua si odia el agua? Bueno, no se ha preguntado. Vamos a preguntarle, a ver, hola, eh, querido Sonic, querido mucho texto de Mundo León, querido amigo, ¿cómo te encuentras? Hola, León, pues bien, estoy bastante bien, gracias por preguntarme. Estoy aquí dando mi precioso baño matinal, aunque sinceramente a los porcos pines no nos gusta. Pero claro, yo no soy un porcos pines, soy un erizo, pero al ser medio erizo también puedo ser medio porcos pines, ya que ellos comparten conmigo las estas. Entonces, yo he estado mucho tiempo con Nackers, y Nackers puede ser un porcos pines, entonces puedo hacer otras cosas, pero puedo ser azul. Entonces, ¿de dónde crees que viene el azul? Pues de bañarme en el agua, pero agua es transparente. Pero si lo pones con color de azul, entonces depende. Sí, se va muy rápido. ¿Me puedo beber tu agua de chica gamer? No. ¿Cómo que no? ¿Pero por qué no? Mortis, por favor, dile algo para que nos podamos beber su agua, tío. A ver, ¿me escuchas? Te escucho. Vale, entonces. Bueno, traeme un par de semillas. ¿Qué tipo de semillas? Cualquier tipo de semillas, pero traeme semillas. Vale, pues nada, por supuesto. ¡Toma semilla, tonto! ¡Ya te coges semillas! Pero estas semillas no valen. ¿Pero cómo no van a valer, pedazo de tonto? Vale, no, no, vale. Bueno, sí, vale. Vale, perfecto. Pues ya está. Vamos. ¡Oh! Sí, sí, sí. Dame, dame un frasquito. Lo voy a llenar. Ahí, ahí. ¡Oh! Con agua de chica gamer. Estoy listo, Mortis. Este es un momento muy importante. Por cierto, Sony, muchas gracias por todo. Toma este también. Abrazo fuerte. ¡Oh, gracias! ¡Qué bonito! Abrazo fuerte, muchas gracias. Ha sido increíble. Gracias por dejarnos beber agua en la que te has bañado y en la que probablemente hayas hecho muchísimas otras cosas que no me gustaría saber. Muchas gracias. Ay, cómo huele este agua. Gracias, Sony. Gracias, eh. Gracias por tu... Gracias, eh. Leo, Leo, ¿quieres ver mis poderes de dragón? Eh, sí, claro. ¿Por qué no? Me encantaría. Vale, increíble. Gracias, Sony. Gracias, eh. Gracias, gracias, gracias. Vale. Mortis, ha llegado el momento. Aquí, junto a estas ovejas en el prado, vamos a beber el agua de Sonic para obtener sus corazones customizados. ¿Estás listo? Sí, sí. A la de tres. Una, dos y... ¡Para adentro! Mortis, mis corazones. Mis corazones son de Sonic, son. Eh, mentira, porque los míos son de un erizo azul. ¿Qué dices? ¿Cómo? Ah, tú tienes corazones de erizo azul. Yo los tengo de Sonic y no de un Sonic cualquiera, sino de Sonic de la película. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Ah, por eso es un erizo. Claro, claro, es más real. Claro, claro, tío. ¿Por qué te pensabas que si no... Madre mía, ¿y ahora qué puedo hacer con estos corazones? ¿No se supone que debería ser mucho más rápido o algo? Eh, se supone, pero no... Primero, para que suceda eso, tienes que hacer daño. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Vale, vamos a poner, por ejemplo... Sí, piedra. Mira, voy a hacer aquí una escalera. ¿Piedra? Vale, 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 vale. Para que tú puedas saltar y te puedas hacer dañito. Vale, y así puedo obtener mi velocidad de Sonic. Vale, vale, me gusta, me gusta. Perfecto. Dale, vamos, Mortis. Ahí está. Estoy listo. ¿Crees que de aquí ya me hago daño? Eh... No, espérate un poquito más para asegurar. Venga, uno más. Aseguramos. Desde aquí sí, desde aquí sí, uno más. Aquí sí, aquí me reviento. Aquí me hago daño, Mortis. ¿Estás listo? No. Voy a obtener la supervelocidad de Sonic y... ¡Nandato! Ahora, Mortis, soy super, hiper, hiper, mega, ultra, hiper veloz. ¡Nandato! Mortis, soy muy lento porque me he echado lento. ¿Qué ha pasado, Mortis? No sé, pero es muy gracioso. A ver, me voy a volver a hacer daño. Esto no puede ser así, así que... ¡Nandato! Ahora sí, Mortis. ¡Mira! Ahora sí que soy... Tírate otra vez con esa velocidad. ¡León Picaronic, mira! ¡Nandato, me tiro! ¡Madre mía, Mortis! ¡Voy me movo, voy me movo! ¡Voy me movo, Mortis! ¡Voy me movo! Los corazones de esos... Vale. Lo que dura poco y tengo que aprender a controlar este poder. Vale, vale, vale. Me tiro otra vez, me tiro otra vez. ¡Estás listo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Nandato! Ahora, Mortis, tengo... Tengo prisa minera. Tengo prisa minera. Bueno, ¿tienes prisa? A la mina, a la mina. ¿Tienes un poco de hambre? Me tiro... Eh... No, ahora mismo, ¿no? Pero bueno, sí, ¿por qué no? Me como... Eh... No, no me ha entrado hambre. Pero bueno, ya me ha entrado hambre. No te preocupes. No te preocupes. Ya buscaré otra manera de envenenarme. ¡Nandato, me tiro! ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Mortis! ¡Mortis! ¿Qué? 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 ¡No me descompongo! ¡Mortis! Ah, vale, ya está. No, la falsa alarma, la falsa alarma. No pasa nada. ¡Ah! ¡Ah! Voy a volver a recibir daño. ¡Nandato! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¿Mortis? Tengo... Ahora tengo... Pero ¿cuántos corazones tengo ahora de Sonic? Dame una manz... Oh, vale. Se me ha ido ya. Vaya, qué pena. En fin, bueno, no pasa nada. Me tiro otra vez, me tiro otra vez. ¡Oh, han vuelto! Dame una manzana de oro para que los recupere rápido. A ver, manzana... Voy a tener 200.000... Oh, lo se ha vuelto a perder. Vamos, vamos, vamos. Allá voy. Voy a tener toda la barra. Me tiro... ¡Ah! Vale, ahora. ¡Cómo rápido! ¡Madre mía, madre mía! ¿Cuántos corazones de Sonic, chaval? Vale, 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 vale. ¿Tienes muchos corazones de Sonic? Pero desaparecen. Y ahora se me ponen dorados. No pasa nada. Me tiro otra vez a ver qué consigo. ¡Ah! Más corazones otra vez. Vale, 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 vale. Tengo que buscar la manera de conseguir el máximo posible de corazones. ¡Nandato! ¡Ah! Vale, ahora tengo muchos corazones dorados. Son como corazones de Super Sonic. Necesito algo más, Mortis. Necesito a ver si me da algo increíble. Necesito un poder de Sonic que sea incomparable. Inigualable. ¡Ajá! ¡Me tiro! ¡Ah! ¡No! Vale, 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 vale. Mortis, me he pasado, me he pasado, Mortis. ¿Sonic, me he pasado? ¿Lo que haces? ¿Lo que haces? Me he pasado rápido. He acabado. Eh, hola, Sonic. Sí, tu velocidad, tus corazones. Muy guapos, ¿eh? Muchas gracias. Hasta, creo que hasta he hecho de día con el poder que tengo, ¿eh? Ahora vas a ver un nuevo poder con los corazones de Sonic. ¡Nandato! ¡Ah! Nada, no me ha pasado nada. Esto será... ¿No ha pasado nada? Esto era... No, no ha recibido daño, no ha recibido daño. ¡Nandato! ¡Ah! Ahora tengo suerte, tengo suerte porque estás conmigo. Que soy un Sonic bastante triste. No pasa nada, me tiraré otra vez. A ver qué efecto puedo conseguir. ¡Chata! He conseguido, Mortis, el efecto más increíble del mundo. ¿Cuál? ¡Fuerzo! ¡Nandato! Vale, vale, pero espérate. Tírate, tírate con la suerte a ver qué consigues. Es verdad, si me tiro con la suerte... Vale, vale, ya voy. Claro, claro, claro. Allá voy, me tiro con la suerte, me tiro con la suerte. Con suerte me tiro, deliro, tres kilos. Y ahora con la suerte... ¡Ah! ¿Cuánto te ha dado? Mortis, mira, mira, mira. Tengo esto. Tírate en la cara. ¿Un tulipán o otro tulipán? Tulipanes. ¡Hala, flores! ¡Vaya suerte! Sí, qué suerte, yupi. Mortis, me quiero envenenar. ¿Eh? ¿Venenar? Sí, quiero que los corazones de Sonic resistan un envenenamiento. A ver si son capaces de hacerlo. Así que... Vale. ¡Oh! ¿Qué diablos? Mortis, cuando me enveneno, los corazones pasan a ser de Tails. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué dices? Sí, pero ¿esto qué significa? ¿Esto que Tails es tóxico? Puede ser. ¿Significa que Tails no es el mejor? ¿Significa que erra? ¡Aaah! Vale, el poder de Tails y de Sonic juntos es demasiado fuerte. ¿Qué es esto? Mortis, ¿qué diablos me pasa ahora? Mortis. ¡No! ¡Mortis! ¡Mortis! Mortis, esto es una completa locura y una completa pasada. No sé muy bien qué diablos hacer con esto. Tenemos demasiado poder, demasiada responsabilidad. Cuando me enveneno, mis corazones pasan a ser de Tails. Cuando no me estoy envenenado, son de Sonic. Cada vez que recibo daño, tomo algún tipo de... ¡Aaah! ¡Fuerza diferente! Ahora soy ultraluminiscente, increíble, imposible de superar. Soy algo muy raro. Ahora, bueno, ¿por qué soy luminiscente? Toma. ¿Será este el poder del Zupa Sonic? Toma. Toma. Mortis, me empiezan a faltar los corazones. ¿Por qué? Porque me empiezan a faltar los corazones. Ahora, eh, eh, eh. ¿Por qué ahora no puedo? Mortis, escúchame. Si tengo todos estos corazones y pego un gran salto, yo creo que resistiré la caída, ¿no? Puede ser. Es el momento de experimentar. No sé por qué no puedo saltar. Me pesan mucho los pies. Es el momento de saltar, Mortis. ¿De acuerdo? Vas a ver... ¡No! ¡No! Así no. Bueno, estoy perdiendo corazones, pero no pasa nada. Así aguanta bastante bien. ¡Cuidado, abejo! ¡Nóndoto! Vale, eh, se me fue. Vaya, eh, Mortis. ¡Diablos! ¿Por qué soy de hielo? Estos corazones están muy raros, eh. ¡Oh! ¡Mortis! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? No lo sé. No entiendo nada. Mortis. Los corazones de Sonic son negros. Están podridos. ¿Pero dónde estás? Estoy perdido. Llévame contigo, por favor. ¿Dónde estás? Soy de hielo raro. Vale, aquí estoy. ¿Dónde estabas? Eh, ha sido algo muy raro. Ahora estoy como congelado de una forma extraña y solo me quedan cuatro corazones de Sonic, Mortis. Los estoy perdiendo todos, Mortis. ¿Será este el fin del hombre araña? Pues puede ser. ¿Quién sabe? Estoy recibiendo demasiados poderes extraños, eh. De Fire Sonic, de iSonic, de sus transformaciones. ¡Qué locura, eh! Ahora veo como, eh... ¿Qué diablos? Ahora estoy como veneno Sonic. Eh, soy como... ¿Qué está pasando, Mortis? Estoy recibiendo... ¡Ah! Demasiado daño y demasiado... ¡Oh! ¿Pero qué te pasa? El verdadero poder de Sonic era este, Mortis. Todo este tiempo este era el verdadero poder de Sonic. A ver, salta. Eh, no puedo. Creo que salto tanto que no salto. ¿En serio? Efectivamente. ¡Ahí va, ahí va! Mortis, que no puedo. Soy demasiado rápido. Escúchame, solo me quedan tres corazones y medio de Sonic. ¿Qué diablos hago con estos tres últimos corazones? No lo sé. ¿Qué diablos? Tengo, eh... Confusión. O sea, puedo aparecer en cualquier sitio. ¿Qué diablos es esto, Mortis? Parezco un Pokémon. ¿Por qué? Mortis, ahora... Vale, vale, ya está, ya está. Ya he recuperado mis corazones. Ya soy feliz, Mortis. Ya soy feliz. He logrado mi objetivo, que era sobrevivir. Ahora... ¡No! Tengo que aguantar, Mortis. Mis corazones aguantarán. ¿Confías en ellos? ¡Busca el agua! ¡Busca el agua! ¡Busca el agua! ¿Confías en mis corazones? Este veo arriba. Es que es como una estrella fugaz. ¡Busca el agua! ¡Confía en mis corazones! ¡Mi levitación termina! ¡Madre mía! ¿Cuánto estoy levitando? Mortis, voy a caer en el... ¿Ves el laguito ese, verdad? Voy a caer en él. ¿Estás listo? No, no estoy listo. Allá voy. Levitación terminada. ¡Inandato! ¡Caí en el lago! ¡Oh!